Llegó un mensaje, el sol brillaba, nuestros nombres van escritos en él. Nuestro equipaje ya está listo, pues perder el día fatal puede ser. Hay un arco iris que nos espera, con todas quiero esa aventura vivir. Hay un arco iris, a un viaje de colores ya quiero vivir. My Little Pony, un viaje de colores. ¡Viaje en carretera! Ok, no es una carretera porque iremos en eso. ¡Yo voy a ganar! ¡No, yo te gano a ti! ¡Yo voy a ganar! ¡No, yo te voy a... ¡Hola! Ok, fui la cuarta. Sí, pues yo fui la quinta. ¡Eso ni siquiera! ¡Sí! ¡Pero yo te gané! Y las dos llegaron tarde. Debemos irnos pronto por el viento. Tranquilas, no partiríamos sin ustedes. Eso sobra decirlo, querida. Después de todo, Rainbow Dash es la invitada de honor en el Festival Arco Iris. ¿Alguien aquí ha visto a Twilight? Ella nunca llega tarde a una aventura. ¡Ya voy, ya voy! Lo siento, tuve que empacar algunos trabajos por calificar. Y con algunos se refiere a un poco más de lo que puedo cargar. Oye, ¿vas a llevar trabajo a un festival? ¡Sí! ¡Se supone que es una fiesta de diversión! ¡Sí! Calificar es divertido. Es relajante, gratificante... Demasiado para hablarlo ahora. ¡Desáltalo, Spike! Cuida todo aquí por mí. Y puedes archivar las tarjetas de la clase en mi ausencia. ¡Es mi única prioridad! ¡Diviértanse todas! ¿Por qué no nos movemos? La barquilla es muy pesada. ¡Rarity! ¡Qué ofensa! Traje la valija más pequeña. Lamento hacer esto, Twilight, pero... ¡Mis trabajos! Te esperarán cuando vuelvas. ¡Nos extrañas! ¡Te encargo todo. ¡Adiós! ¡No olviden lo que pasa en el Festival Arcoiris! ¡Quiero saber todo cuando regresen! ¡Adiós! ¡Te extrañaremos! ¡Vamos! O, como yo suelo llamarlo... ¡Central de fans de Rainbow Dash! ¿Vas a estar así todo el viaje, Rainbow? ¡Obviamente! Digo, ¡miren esta carta! ¡Todos me aman allá! Querida Rainbow Dash, gracias por aceptar ser nuestra invitada en el famoso Festival Arco Iris de Hope Hollow de este año. Los diversos miembros de tu club de fans... Esperan con ansias tu visita. Tú y tus amigas se quedarán en nuestro famoso Resort Arco Iris y Spa de Lujo, donde todos sus caprichos serán cumplidos. ¡Oh, acepto el reto! Tengo muchísimos caprichos. ¡Ay, miren! Hay un famoso Jardín de Mariposas también. ¿Saben? Es raro que no hayamos sabido del Festival antes. Sobre todo porque todo en la ciudad es tan conocido. En el Festival de este año pueden comer bocadillos en el puesto de Pasteles Arco Iris. Cantar sus canciones de arco iris favoritas en la competencia de karaoke. ¡Repostería y karaoke! Es como si pudieran leer mi alma. Y probar nuestra famosa actividad de pescar y liberar a la trucha arco iris. Eso sí es del tipo que me gusta. Además, vamos a ver al alcalde darle un premio a Rainbow Dash. ¡Ya pido la sección de animación! ¿Un premio por qué exactamente? ¿Por llegar? ¿Por ser así tan cool? ¿Todas las anteriores? Pues nos alegra mucho que nos hayas invitado. ¡Sí! ¡Va a ser una fiesta muy larga! ¡Que inicia... ¡Ahora! Hay cien botellas en una pared. Hay cien botellas allá. Una más hay que quitar. Noventa y nueve botellas habrá. Noventa y nueve en una pared. Noventa y nueve allá. Hay dos botellas en una pared. Hay dos botellas allá. Una más hay que quitar. Hay una botella en una pared. ¡Y ahora una vez más! Hay cien botellas en una pared. ¿Seis son muchas? ¿No deberíamos haber llegado? También lo creo. Tal vez será la izquierda en la última nube. Y no la derecha. Está oscureciendo a cada instante. ¡No puedo ver nada! Veo, veo. ¿Qué es lo que veo? ¡Un arcoiris! Genial. ¿Jugaremos a eso ahora? ¡No! ¡De verdad veo un arcoiris! ¡Guau! Es el arcoiris más grande que he visto. ¡Y nos dirigimos hacia él! No se angustien. Lo atravesaremos. Nunca son sólidos. Díselo al arcoiris. No creo que sea un arcoiris. ¡Es un letrero de arcoiris! ¡Ay, no! ¡Sujétense, amigas! ¡Eso no va a funcionar! ¡Vamos a caer! ¡Rainbow Dash, Fluttershy! ¡Saquen a todo el mundo! ¡Ah! 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 ¡Fiu! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Nos pudo haber caído a nosotras! ¿En dónde estamos? ¡Ajá! ¡Bienvenidos a Hope Hollow! ¡Hogar del famoso arcoiris! ¡Festival arcoiris! ¡Ya llegamos! ¿Y no hay nadie para recibirnos? ¡Por fortuna! ¡La invitada de honor y sus amigas destruyeron el letrero! ¡Rainbow Dash! ¿En tu carta dice dónde está nuestro hotel? ¡El centro de la ciudad! No ayuda mucho cuando no sabes dónde es el centro. ¡Hay que buscarlo! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Uno creería que un gran resort de lujo sería, pues, más fácil de ubicar! ¡Sí! ¡Parece que toda la ciudad está cerrada! ¡Ay, miren! ¡Ahí hay alguien! ¡Ah! ¿Hola? ¡Oh! 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 ¡Puedes ayudarnos! ¡Venimos al Festival Arcoiris! ¡Oh! 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 ¿Festival Arcoiris? ¡Sí! ¡Ya sabes! ¡Del cual yo soy la invitada de honor! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puede ser verdad! ¿Qué hizo Sony ahora? ¡Disculpa! ¡Digo! ¡Ehm! Deben hablar con el alcalde Skys de eso. ¡Genial! ¿Y dónde lo encontramos? ¡En la alcaldía! ¡Ah! Pero abre hasta mañana, ¿saben? ¿Hay algo en lo que las pueda ayudar? ¡Ah, sí! ¡Por favor! ¿Nos das instrucciones para el resort de lujo de Hope Hollow? ¡Oh! ¡Oh! ¿Se refieren al hotel? Es fácil. Solo hay uno en la ciudad. ¿Y si... ¿Nos das instrucciones? ¡No hace falta! ¡Están ahí! Más bien, aquí. Hotel Hope. También conocido como Centro de Información Local y Biblioteca. Me llamo Petunia Petals, por cierto. ¿Qué tal? Soy la bibliotecaria. Y la guía turística. Y la gerente del hotel. Oh, historiadora. Chef. Pintora de retratos. Eh... Soy Rainbow Dash. Y ellas son... Todas ellas. ¿Qué tal? Bueno, hola a todo el mundo. En dos patadas de poni las llevaré a la habitación. La... Habitación. Solo hay una. Es más fácil de hallar. Aquí la tienen. La Suite Real. Ah... Qué rústico y pintoresco. ¿Verdad que sí? Eh... No pude evitar notar... Que solo hay tres camas. Ok, cuatro. Ah, y una vuelta también. Tiene un poco de maña. ¡Ah! Ahí está. Caben dos. Estarán frescas y listas para ver al alcalde mañana. ¡Que descansen! ¿Alguna de ustedes notó algo extraño en Petunia? Además de que llamó a esta habitación la Suite Real. No se notaba en esta luz, pero... Se veía un poco... Gris, ¿no lo creen? Puede ser por todo el polvo que hay aquí. No, esto no está tan mal. Necesita... Globos. Servetinas. Y... ¡La piñata! ¡Suerte que la traje! Miren. Incluye una tierna arañita. Hola, arañita. Lo siento, amigas. Yo no sabía en qué las estaba metiendo. Ay. Lo más importante aquí es que estamos juntas. Sí. Siempre que tengamos camas donde dormir, estamos bien. ¡Oh! Bueno... No fue la peor noche de sueño en la historia. Pero sí está entre las peores tres. Y se podría llevar el premio. No. ¿Por qué todo el mundo nos mira así? Tal vez reconocen a Rainbow Dash. O a la princesa Twilight. Pero seguro es a mí. No. Yo creo que nos miran porque somos la única parte de aquí que no es... color gris. ¿De qué hablas? Mira todo. Aquí no existen los colores. Es muy extraño. Es como lo que noté en Petunia anoche. Todo es básicamente gris. ¡Hola! Excepto las cosas más grises. Ay, no. Noté algo diferente, pero... ¡Esto es muy extraño! Y la forma en la que nos miran. Parece que creen que nosotras somos las extrañas. Tal vez ni siquiera lo noten. Sería descortés mencionarlo. ¿Qué habrá causado esto? Vamos con el alcalde. Sí, si es que lo encontramos. ¡No me empujes! ¿Empujar? Son maniobras profesionales las que hago, hermana. ¡Ya suéltame! No hagas muecas. Se te va a arrugar la frente. No hago muecas, cariño. Pero sí me ofende tu comentario. Creo que el pae que horneé estaba rico. ¡No dije lo contrario! No dijiste que lo estaba. Fíjense por dónde van. No son dueños de la acera. No puedo creerlo. ¿Eh? ¡Pero miren eso! Están arreglando nuestro globo. Oh, qué pena. Esto es desastroso. Malo con guarnición de horrible mente. Eh, disculpen. Perdón. Tengo prisa. ¡Oh! ¡Que me metan a una aceituna y me llamen pimiento! ¡Es la gran Rainbow Dash! ¡Viniste! Eh, sí eres tú, ¿verdad? ¡Garantizado que sí! ¡Ah! ¡Gracias a Celestia! Encontré el globo. Pensé lo peor y... Bueno, están aquí. ¡Todas! Bienvenidas al Festival Arco Iris Anual de Hope Hollow. Soy Twilight Sparkle. Y usted debe ser... Sunny Skies, el alcalde de esta bella ciudad y encantado como estatua de sal de verlas. Sentimos mucho lo del letrero de arco iris, señor alcalde. Estaba oscuro y... Oh, ni siquiera lo menciones. Esa cosa necesitaba reparación. No lo había usado desde... Eh, bueno, no importa. Eh, como sea. Cuando su globo esté arreglado, Tork se encargará del letrero. Señoritas, ella es Tork Wrench. Nuestra mecánica de casa. Se ofreció a reparar el globo para ustedes. Él hizo que me ofreciera. Lo va a tener listo en un suspiro. Si por suspiro se refiere a tardará mucho. Así que llegaron anoche. Ojalá hubiera sabido. Habría venido a recibirlas. ¿Dónde se hospedan? En el hotel de lujo. ¿Petunia nos recibió? Oh, pero claro que sí. Es especial, créanmelo. Yo estaría perdido sin ella. Ah, me refiero a la ciudad, claro. Alcalde, espero que no le incomode esto, pero ¿por alguna razón la ciudad es opaca? Oh, se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, es una larga historia. ¿Qué tal si les enseño las atracciones del lugar? Este es nuestro famoso spa al aire libre con el baño de barro orgánico. Lindo, ¿no? ¡Ah! Tal vez podríamos ver las actividades del Festival Arcoiris, las del folleto. ¡Claro! El puesto de pasteles está allá. ¿Ah? Oh, va a estar. Aún seguimos instalando, pero hemos planeado cosas grandiosas. ¿Y el jardín de mariposas? Oh, eso está justo por acá. ¿Ah? Oh, ah, lo voy a arreglar. Entonces, ninguna de las mariposas es totalmente... ¿Real o no? Con eso de que las flores no tienen color y demás, las mariposas realmente ya no vienen seguido. Casi me da miedo preguntar, pero en el folleto había pesca. ¿Pesca? Ah, no sé de qué hablas. ¿Nuestra famosa trucha arcoiris? Oh, sí, claro. Ah, pues, no hay que pescar exactamente. Es más bien, ah, hablarle. Esto está justo por... ¡Ah! ¡Qué raro! ¿Y la trucha? ¡Ah, señor alcalde! Estoy comiendo mi almuerzo, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! Ah, y... no es la gran cosa. Bueno, de hecho, sí, es medio la gran cosa. El folleto también mencionaba un concurso de karaoke. Justo ahí. La trucha toca la armónica. ¡Qué... multitalentoso es! ¡Suerte que traje mi propia fiesta de karaoke! ¡Conmigo! ¡Siempre a mí la ando! ¡Au! 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 Bueno, ah... ese fue el gran tour. Alcalde Skies, es que no lo entiendo. Su festival arcoiris no es tal como lo describió. Y el hotel resort tampoco es lo que se suponía que era realmente. Menos los resortes. Ninguna cosa aquí es como la describe el folleto. Bueno, tal vez sí exageré un poquito, pero... Sí, sí, pretendía tenerlo todo listo, solo que es difícil hacer que los ponis se emocionen por algo aquí actualmente. Ah, creí que no vendrían si sabían la verdad. ¿La verdad? No existe el festival arcoiris. ¡Oh! ¿No existe el festival arcoiris? ¿No hay club de paz? Créanme, no era mi intención el... ¿Traernos aquí para nada? ¿Los trabajos que estaría calificando? Si me permite... ¡Deberíamos irnos en este instante! ¡El globo no está listo! Tal vez... Hay que dejar que nos explique. Tengo que empezar por el principio. Hace mucho tiempo, cuando mi abuelo Skies era alcalde, Hope Hollow era distinto. Antes llamaban al lugar... ¡El final del arcoiris! Porque todo lo que podías desear se encontraba justo aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!